Wow, tiene tiempo que no sale una canción buena, a ver, vamos a buscar esa que dice en Kike, Movimiento Naranja, vamos a ver qué es lo que es. Oye, eso de Movimiento Naranja, ¿eso qué es? Mami, Movimiento Naranja, se que suelta a pegar, man. ¿Por qué no te pones a pelear la naranja y me hace un jugo? Esa barra es de coleta, ve pa'l cuarto, pida. Oye, mamá, siempre es con la misma cosa. Que Movimiento Naranja, vamos a ver qué es eso. Eche, esta canción no es la de Movimiento Naranja. Mami, esa música no quiere de Kike, por eso. Que el coleta de Kike, no me lo hago de naranja, no me lo hago de naranja. Eche, 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 eche.